Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez serán las encargadas de representar a sus partidos rumbo a las elecciones de 2024. Y aunque cada una de ellas tiene su propia historia y trayectoria política, nos dimos cuenta que comparten algunas similitudes. En Político MX te las contamos. Estudiaron en la UNAM. Así es, ambas precandidatas estudiaron en la máxima casa de estudios y por si fuera poco, las dos estuvieron en carreras pertenecientes al área de ciencias físico-matemáticas. Por un lado, Claudia estudió la licenciatura en física, con una maestría y doctorado en ingeniería ambiental. Y por el otro, Xochitl estudió ingeniería en computación. Llegaron a la política por invitación. En el 2000, ambas fueron invitadas a ocupar puestos políticos. Por una parte, Claudia fue llamada por AMLO para que formara parte de su gabinete, como titular de la Secretaría del Medio Ambiente en el Distrito Federal. Y que históricamente esta votación es la más alta en ejercicios de este tipo. Y en el caso de Xochitl, fue el entonces presidente Vicente Fox, quien la buscó para que se integrara a su gabinete como titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sabemos que lo logrado hasta hoy es aún insuficiente. Delegadas en la CDMX. No sería hasta el 2015 que las ahora presidenciables volverían a ocupar un cargo público, pero esta vez como encargadas de las demarcaciones en la capital del país. La morenista fue delegada electa en Tlalpan y la entonces panista en Miguel Hidalgo. Por último, y la más reciente coincidencia, es que las dos eran candidatas a la presidencia en las elecciones de 2024. Esto tras haber ganado el proceso interno de selección en sus respectivos partidos. Y al parecer, sea cual sea el resultado en 2024, por primera vez en la historia del país, una mujer ocupará la presidencia de la república.